Efecto Doppler ejercicios. Aquí vamos a ver algunos ejercicios del libro Holiday, edición de 1992, resueltos. Primeramente una imagen de Christian Andreas Doppler, físico austriaco. En honor a él, este efecto se le llama efecto Doppler, ya que fue la persona que hizo las investigaciones correspondientes de este fenómeno. En el enunciado se piden hallar cuatro valores de frecuencia relativa, según los movimientos de los focos emisores de sonido. Piden calcular la frecuencia relativa. En el caso A, el auto está en reposo y la policía se mueve con una velocidad hacia usted. Al proceder a realizar los cálculos numéricos, queda una frecuencia percibida de 1229 Hz. Aquí el auto de policía está en reposo y la fuente es la que se mueve con una velocidad de 29 m por segundo. La frecuencia percibida en el auto es numéricamente igual a 1220 Hz. El inciso C, el auto se mueve al encuentro del de la policía. Aquí la frecuencia relativa percibida en 1224 Hz. Los dos autos van en el mismo sentido y la frecuencia percibida relativa es 1232 Hz. Ahora viene otro ejercicio en que preguntan cuál es la longitud de onda delante y detrás del foco móvil. Se observan las superficies de onda del foco móvil. Y la solución numérica del ejercicio. Delante del foco, la longitud de onda y detrás del foco, la longitud de onda. Delante del foco, la longitud de onda y detrás del foco móvil. Y la solución numérica del foco móvil. Y la solución numérica del foco móvil. Y la solución numérica del foco móvil. Ven. Ke pie down la longitud de onda del foco móvil. Vean Was tu 그리는RA? El centroAllem. El mayor fallido. El mayor fallido. El mayor fallido. Gracias.